saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir cómo poder sacar respaldo a un pendrive a una memoria usb de un equipo de marca DAWA nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si necesitas alguna visita técnica asesoría venta mantenimiento nos puedes contactar cuando tú colocas el pendrive en el usb tienes se te va a cargar una ventana que te va a decir que si quieres actualizar el firmware si quieres sacar respaldo si quieres configurar etcétera una de las opciones que hay dos opciones es que sale el menú e irte a file backup archivos de respaldo y te va a pedir que tú ingreses el patrón para poder inicializar el firmware la segunda opción si no te carga en la página de inicio llamémoslo así puedes hacer clic en el segundo botón te vas a menú principal y selecciona respaldar y vas a llegar exactamente a la misma ventana donde llegarías por el otro camino los dos caminos llegan exactamente igual uno ponerle el pendrive te sale la ventana pones file verdad file backup archivo de respaldo si no te sale te vas al menú principal haciendo clic con el segundo botón escoges menú principal y le pones respaldo bien cuando ya estás en esta ventana tienes que llenar algunos parámetros los parámetros más importantes que tú no debes de olvidarte es seleccionar la cámara adecuada porque puedes tener varias cámaras segundo puedes seleccionar la cámara adecuada segundo el tipo de archivo puedes tener en la serie x que es este grabador puedes tener extensión punto dap o punto mp4 es importante que selecciones el mp4 porque este tú lo vas a poder reproducir sin ningún problema en windows mientras que con dap es un archivo nativo propio del grabador que tú para poder ver necesitarías es un programa para poder ver archivos de extensión dap en mi sitio web está en programitas que lo puedes instalar en tu pc para poder ver archivos dap o etcétera tienes también que darte cuenta la fecha de inicio y la hora la fecha de fin y hora porque porque tú puedes sacar respaldo de un día de cinco días de cuatro días dependiendo de los números de días que te permite almacenar el grabador vamos a ver las opciones entonces yo puedo también crear una carpeta una carpeta por ejemplo que se llame dentro de mi pendrive como creamos una carpeta en el disco duro para poder por ejemplo respaldos y le pongo la fecha otra carpetita dentro de respaldo para poder es identificar qué fecha hice el respaldo a través del botón navegar yo puedo es ir a ver irme al home irme al origen entonces yo tengo la memoria usb me dice de cuántos gigas es cuántos gigas tengo libres no verdad y tengo estoy en el origen me dice que tengo una carpeta llama mi instalador que es la que me interesa y si yo voy a crear una carpeta en la parte inferior izquierda tengo nueva carpeta todo eso lo hacemos en el firmware del grabador o sea en el televisor en el monitor pongo nueva carpeta nueva carpeta pongo el nombre respaldo le doy enter o le doy le doy enter y después le doy ok y de ahí ya me he creado ya me creo en la carpeta respaldo es igual que haber hecho en windows clic con el segundo botón le pone el nombre a la carpeta no verdad tiene la carpeta respaldo si yo quisiera colocar otra carpeta dentro de la carpeta respaldo yo lo hago doble clic en respaldo hago doble clic en respaldo ingreso a la carpeta respaldo como que fuera windows y de nuevamente le creo me voy a la parte inferior pongo crear nueva carpeta y le pongo 30 de mayo y hago doble clic entonces me dice que tengo instalado en la memoria usb tengo 14 gigas libres no verdad tengo que voy a grabar dentro de la carpeta respaldo y dentro de la subcarpeta 30 de mayo ahí estamos claritos 30 de mayo ya le di la ruta ya le di la ruta entonces ya actualmente ya sé que este es determinado el tamaño de espacio que tengo libre la ruta donde va a ir a grabar no verdad y el formato recordemos que da es el nativo yo no puedo verlo en windows yo necesitaría un programita para poder ejecutar la extensión punto da entonces es preferible que tus selecciones en el isbox mp4 con mp4 lo vas a poder es reproducir sin ningún problema el tipo recordemos que dependiendo como te lo hayan configurado puedes querer que tú solamente quieres llevarte en el pendrive llevarte en el pendrive solamente cuando detectó un movimiento o quieres llevarte en el pendrive todo significa que cuando fue cuando aparte de llevarte todo lo con movimiento te puedes llevar lo que estaba de color verde que era normal verdad puedes llevarlo de forma md que tienes que seleccionar que es detección de movimiento regular que era verde depende como te lo hayan configurado en el ejemplo anterior yo dejé configurada para crear en forma normal y en forma regular o yo le pudo haber seleccionado todo para que me grabé ambos tengo seleccionado md detección de movimiento solamente me va a copiar a mi pendrive cuando detectó movimiento ya sabemos la ruta el número del canal es importante el 1 parte superior izquierda viene el 2 el 3 y el 4 verdad hora de inicio tiene fecha tiene hora y está con la extensión mp4 tengo de fin fecha y hora puedo seleccionar un día dos días tres días cuatro días y después le presione el botón buscar presione el botón buscar que me vas a listar todos los archivos que están en base a esa condición la condición es fecha de inicio fecha de fin y qué tipo de archivo me va a mostrar me va a mostrar archivos que tengan movimiento todos los archivos comunes entonces me dice he encontrado cuatro archivos me está seleccionando el canal 1 con detección de movimiento no era hora de inicio hora de fin y le presionas después respaldar respaldo entonces él va a comenzar es a pasar los archivos en acceso condición que fue fecha hora de inicio fecha o la de fin el tipo de archivo que fue en esta oportunidad fue de movimiento comienza a pasarles al pendrive con una extensión mp4 para poder visualizar dentro de la carpeta respaldo 30 de mayo también pude haber hecho el mismo proceso sino si yo no me carga no me ejecuta la pantalla inicial hago clic con el segundo botón y que selecciono respaldar y caigo exactamente en el misma pantalla resumiendo escojo el canal si yo necesito crear una carpeta me voy a través navegar fecha y hora fecha y hora de inicio fecha y hora de fin de los rangos de tiempo que quiero sacar respaldo el tipo puedo tener detección de movimiento md todo significa que me va a mostrar como yo tengo configurado en horario puede ser que tenga configurado normal y tenga a través de detección de movimiento tipo de formato de archivo que me va a salir mp4 para poderlo verlo en windows si pongo da necesitaría un convertidor le presiono buscarme lista y le presiono respaldo bueno espero que te haya gustado no te olvides de suscribirte saludos desde guayaquil ecuador